El enfoque y toda la iniciativa La historia tiene ya mucho menos que ver con lo que es mi actividad científica y tiene más que ver con cómo me planteo yo comunicar las cosas que hacemos y hacer cosas mucho menos claras. Esta mañana estaba muy seguro. Ahora os contaré qué tipo de iniciativas hacemos en función de los objetivos, cómo lo hacemos y casi que quizás yo esperaría tanto que os sea útil lo que yo pueda contar como las sugerencias que podáis hacer vosotros sobre cómo se podría hacer mejor lo que hacemos. Entonces, eso, contaré unas pocas experiencias. En la portada ya hay un mensaje subliminal, yo no sé si conocéis, a Iñaki Gabilondo seguro que sí, yo no sé si conocéis ese libro, vale la pena si no lo conocéis que le pegáis un vistazo, porque habla de comunicación, habla de periodismo y habla mucho de cómo son las facultades de ciencias de la información, de qué se hace, qué no se hace, qué se aprende, qué no se aprende. Y todo esto tiene mucho que ver con esa actividad de divulgación una vez que el científico intenta pensar cómo contar las cosas, porque lo primero que se encuentra son profesionales de la comunicación. Entonces, puedes salir corriendo, buscar un camino completamente diferente o tratar de interaccionar y buscar las sinergias. Y probablemente las dos salidas son buenas. En algunas ocasiones hay que salir corriendo y en otras, pues probablemente el éxito puede venir más de las sinergias. Pero eso, digamos que iré al final sobre este punto, porque es lo que creo que puede dar más ocasión a que pensemos entre todos salidas. Entonces, de las cosas que os quiero contar, por ejemplo, esta es una, esto es un modelo. O sea, esto es una institución que se llama European Plant Science Organization, que yo acabo de dejar la presidencia, ahora soy aficionado a presidir cosas de estas. Y me he tirado cuatro años trabajando en Bruselas para tratar de convencer a la opinión pública europea de que es muy importante investigar con las plantas. Aquí me voy ya en horizontal, nada de transgénicos, o sea, transgénicos también, la investigación del mundo de las plantas. ¿Y por qué? Pues que parece que los científicos de plantas, esta es una organización bestial. Porque representa 220 centros de investigación con 28.000 investigadores. Es decir, está en 31 países, o sea, casi todos de la Unión Europea, pero algunos de fuera también. Está Israel, está Japón, está Australia. Y entonces nos preocupa mucho el que parece que esto de investigar las plantas es como si fuera una memeza, una tontería. De hecho, por ejemplo, hay un libro que no sé si conocéis, que publicó hace unos años un editor de Nature que se llamaba John Maddox. El título del libro también vale la pena leerlo, aunque haya pasado unos años, está vivo en muchos. Se llama What remains to be discovered, que nos queda por descubrir. Yo cuando caigo en mis manos digo, ay, va, qué interesante, por un editor de Nature que me diga cómo ve el mundo de la ciencia y tal. Y entonces, para mí, desesperación, a lo largo de un tocho que es así, de las plantas no se habla. O sea, que se supone que es que lo sabemos todo de las plantas. Entonces, esto no es cierto. Y esta mañana, me habéis subido de contar cosas, pero estaba hablando de un ámbito concreto. Qué decir de ecología, qué decir de biodiversidad, qué decir tantas cosas, tantas cosas que no sabemos lo suficiente. Entonces, con esa preocupación, nosotros tratamos de influir con esta organización, tratamos de influir sobre la opinión pública europea para que la gente se crea más. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos muchísimas cosas que eso no lo voy a detallar aquí, porque sería tremendo. Pero hacemos también actividades que se llaman de divulgación, de outreach. Entonces, básicamente, lo que hemos puesto en marcha es esta iniciativa, que se llama el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Empezamos muy fuertes haciéndolo, siempre es el mes de mayo, 2012 y 2013, y luego ya vimos que era un esfuerzo tremendo y lo hacemos cada dos años. La última ha sido hace apenas nada. Y, bueno, pues el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas es algo que nos hemos inventado para llamar la atención. Bueno, cuando hay un Día Internacional de algo es que algo no funciona, eso lo tenéis claro. Año Internacional, ¡buah!, algo pasa, de la química, de la física. Pues el Día Internacional de las Plantas es porque pensamos. Entonces, digo, bueno, ¿qué podemos hacer para llamar la atención? Entonces, hacemos esto y fijaros que lo que hacemos es una llamada a todos aquellos que tienen que ver con el mundo de las plantas para que ese día le digan a la gente que esto es muy importante. Pero fijaros, os he dicho el objetivo. ¿Cuál es el medio para llegar? Y el medio para llegar buscamos organizaciones y organismos que tengan interés, pero estamos casi perdiendo el control, si os dais cuenta. Es decir, que todos tenemos en común que nos interesa el mundo de las plantas. Pero aquí tienes jardines, bueno, jardines botánicos son bastante, se podrían parecer al menos algunos a centros de investigación, otros no. Pero jardines botánicos, muchas instituciones que pueden tener que ver, ahora veréis algunos ejemplos, incluso grupos ecologistas, asociaciones de defensa de la naturaleza, todo el mundo que tenga algo que decir en defensa de las plantas. Y lo que les decimos es, las líneas maestras de lo que queremos son estas, nosotros ofertamos una coordinación y el dar una publicidad en todo el mundo de lo que se está haciendo, y vosotros sencillamente nos tenéis que proponer la actividad que queréis hacer, en forma ficha, que podamos controlar, que podamos ver. Nosotros como organización invertimos muy poco dinero, porque no tenemos mucho dinero, pero no financiamos ninguna actividad. O sea, todas estas actividades se autofinancian. ¿Vale? Y al final de la corrida, pues fijaros, aquí están los datos resumen del primer, segundo y tercer día, fijaros. El número de países, el número de instituciones que han participado y el número de eventos. El último, que es el del 18 de mayo de 2017, es algo que ha sucedido el mismo día en todos estos países y en España, pues han sido 48 instituciones con casi 90 eventos. España ha sido esta vez la que más cosas ha hecho. Pero bueno, veis que los líderes están en Europa, España, Alemania, Reunido y Portugal. ¿Y qué cosas pasan? ¿Qué cosas hacemos? Bueno, pues bueno, ahí tenéis los que han participado. Yo os voy a dejar las presentaciones, ¿verdad? Os vais a querer. Os quiero decir que lo digo por no ir a paso tortuga, por ahí hay información que a algunos os puede interesar y a otros menos, pero como se queda la información, el que la quiera la puede solicitar. Mira, entonces, pues esto es un, por ejemplo, el centro de recerca en agrigenómica, que esto es de Barcelona, esto es un centro más que mixto. Aquí están la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, el CSIC, el IRTA, o sea, todas las instituciones catalanas están metidas aquí. Uno de los centros líderes en el campo de la Universidad de Barcelona con plantas. Bueno, pues estos cogen y dicen, van una jornada de puertas abiertas, venga, que venga la gente que quiera verlo, pero además encima hacen un taller donde se dedican a enseñar a los que van observando con binoculares, pues, qué son los mutantes y qué es un fenotipo, qué es un genotipo, o sea, cosas que, si pensáis, están en la raíz misma de cosas que luego discutimos que no llegan al público y que la gente te pregunta, ¿qué mutante, qué miedo? Cuando yo digo, no sé, cuando yo digo a la gente, pero vamos a ver, ¿quién es el silvestre, este o este? No, no, es que, o sea, si tomamos a uno de referencia, el otro es un mutante y tiene muchas mutaciones y la gente se asusta de decir esto, es decir, o sea, es decir, pues, bueno, acostumbrarse a entender que los genomas son mutantes, cambian, que son flexibles, esto la gente no lo sabe, y llegan allí y se encuentran maravillados de ver y de entender o que les expliquen el por qué hay un gen que no funciona y de repente, pues, una flor ya parece que no es una flor y es otra cosa. Esto lo hacen, lo hicieron este año en el CRAF. Hay imágenes, pues, otro centro de investigación de Barcelona, el Instituto Botánico. Bueno, pues, esto sencillamente lleva en ese día la gente, enseña, pues, qué plantas, es una actividad más típica de un jardín botánico, es un centro de investigación en un jardín botánico, pero bueno, ahí está. Esto es muy interesante, trata de unir a la comida, Isabel contaba cosas de arte y ciencia, pues, estos son una gente de un colegio que se dedica a poner a chiquitas, bien jovencitas, a buscar en los patios del jardín las plantas que Gaudí utilizaba para hacer la Sagrada Familia, y eso da a hablar de las plantas, la imparación, os podéis imaginar, o sea, que es lo que se puede estirar de ahí. Bien, este fue de nuestro centro, esto es Antonio Granell, explicando a profesores de secundaria, pues, lo último que casi no os he explicado yo hoy, que eran las técnicas de edición de genomas, entender qué es lo que está pasando con la edición de genomas. Otra de las cosas que impresionan, y que la gente de la calle no lo sabe, o sea, no sé si habéis tenido oportunidad, los biólogos seguro que sí, pero los que no, probablemente no sois conscientes de esa capacidad que tienen las plantas para, como os decía esta mañana, a partir de una célula, hacer un individuo, de cultivarse in vitro. Los talleres que montamos muchas veces nosotros, pues, permiten que incluso los niños vengan y se vayan con su tubo de ensayo, con su planta in vitro, bueno, pues, eso que hace reflexionar sobre la cotipotencia de las células vegetales, pues, esto lo hicieron en el Instituto de Investigaciones Agroes de Galicia, cosas más prácticas, bueno, esto, por ejemplo, hemos fracasado bastante desde EPSO, pues, dais cuenta, está saliendo la relación de cosas que han pasado, tienen que ver mucho con instituciones públicas, no conseguimos que las empresas se involucren demasiado, hay a quien ya le parecerá bien, a nosotros nos parecería también muy bien que las empresas que ganan dinero con las plantas también quisieran poner dinero para fomentar la investigación con las plantas. En este caso, de todos los ejemplos de este año, el único que hubo una empresa que financió una cata de cervezas, pero que se aprovecha para explicar cómo se hace la cerveza, lo que es la cerveza, lo que es el lúpulo, lo que es la fermentación, pues, otra actividad que... Bueno, pues, este yo conté, esto de aquí, que luego saldrá, que ya, que lo quiera ver, lo podrá ver con más detalle, que es un juego educativo, que lo explico después porque tiene su miga aparte, lo expliqué yo en un colegio de Godella. En el Botánico de Madrid, pues, desarrollaron más en colaboración con bioinformáticos sistemas para hacer las visitas al jardín, que, por cierto, el que no conoce al Jardín Botánico de Madrid, altamente recomendable. El centro de investigación también, pero el Jardín Botánico per se, si no lo conocéis, vale la pena que os deis una vuelta por ahí. Bueno, yo qué sé. Algo tanto es que hay niños que preguntan que dónde está la vaca que da la leche de soja. ¿Verdad? Es decir, o sea, que estamos así, ¿eh? Es decir, pues, claro, es que lo podéis ver y decir, qué tontería, aquí unos niños poniendo semillas de lechugas y tal y plantando, ¿no? Pues, es que el nivel... Y estamos... Estamos así, ¿eh? Pues, hay quien... Había mucho que discutir de eso también, ¿eh? Por ejemplo, cuando os digo, perdemos el control. Bueno, pues, yo soy muy crítico con la defensa a ultranza de la vegetación llamada autóctona. Porque me empiezo a preguntar cuánto una planta es autóctona y cuándo no lo es. ¿A partir de qué momento empieza a ser autóctona? Las plantas las viajamos, las movemos, las ponemos. Los valencianos piensan, lo he dicho esta mañana, que los naranjos son valencianos. Bueno, mentira, ¿eh? Hasta hace 200 años no había mal naranjo en Valencia. Aquí en España hay una fobia por los pinos porque se ha puesto de moda en esta época de la posverdad el mantra de que los pinos los han plantado los ingenieros de Montes que deberían querer cargarse la naturaleza y entonces han arrancado la vegetación autóctona y se han liado a plantar pinos. Es una gran mentira. No tenéis más que recorrer la toponimia de los pueblos españoles en toda España. Tenéis nombres de los pinos, de los pinos, de los pinos. Pero lo más gordo que me ha pasado recientemente cuando con esta presión y con esta fobia de la vegetación autóctona se ha puesto tanta presión, por ejemplo, en el espacio natural de Doñana que se han empezado a talar pinares que estaban allí con la excusa de que eso es una vegetación que no es de allí. Y entonces un grupo de investigación haciendo una investigación palinológica en el mismo lugar donde se han talado los pinos y donde se supone que había vegetación, comillas, autóctona, ¿sabéis los polenes que han encontrado en los estratos inferiores? Polenes de pino. O sea, que ya vale la broma de esos mantras que se repiten, o sea, esas mentiras que se repiten centenares de veces. Por eso digo, por ejemplo, yo no sé, en este colegio cuando han hecho los de vamos a plantar un bosque autóctono, no sé cómo lo habrán explicado. A lo mejor lo han explicado, no estoy nada de acuerdo con lo que han dicho, pero han hablado de plantas. O sea, ¿entendéis el juego? Es decir, a mí, hombre, si son burradas muy gordas, muy gordas, porque para esto ya cuando hacen las fichas ya vemos si hay abierto y decimos, no, esto no lo queremos. Pero hay una libertad donde en función de buscar esa efectividad en horizontal buscamos un instrumento que es muy participativo, muy democrático, que permite puntos de vista muy diversos. Y ya, eso ya nos viene bien. Bueno, pues esto es como lo hacemos. Y lo que sí, como os decía, pues lo coordinamos, lo centralizamos por países. Yo soy el responsable para esta actividad en España. O sea, que recibo todas las propuestas. Se ha visto bueno, se suben a la web de Bruselas y pues esto forma parte de... Y les damos una información genérica sobre el sentido de lo que hacemos. Aquí en España, bueno, yo no sé, esto es casi por quedar bien, porque poner dinero de verdad no pone nadie. Es decir, sí, lo pone EPSO a partir de las cuotas de los socios, porque es una asociación que cuesta un dinero ser miembro. Vale, y ahí tenéis cómo os lo quedaréis. Bien. Pues esa es una. O sea, un modelo desde una superestructura de científicos llamando... hacer una llamada genérica a... Ahora os cuento... Bueno, esto lo voy a poner porque si no nos explicará alguna de las actividades que hacemos, pero lo paso muy deprisa. Esto es porque, como yo no tengo líos y no me complico la vida, también coordino la actividad de los centros del CSIC en la comunidad valenciana, que son 11. Entonces hay uno aquí, otro en Castellón y nueve en Valencia, porque Valencia no podría ser menos centralista que Madrid. Lo gasto la broma si alguien tiene interés porque le explique cómo pasan estas cosas, yo se lo explico que tiene su lógica también, aunque parezca aunque parezca que no. Pero bueno, hacemos muchas actividades y algunas las impulsamos, no ya mías personales o de mi instituto, sino que engloban a todos los institutos y por esto aparece, para que veáis otro modelo. Entonces, nosotros tenemos, sabemos que somos, yo hago la broma siempre de que la Guardia Civil, los militares y el CSIC es lo único que le queda a España. no pensarlo bien, aquí hay una catedrática de la Universidad de Alicante, es catedrática de la Universidad de Alicante, punto pelota. Yo soy hijo de, bueno, ya murió mi padre, pero era catedrático de universidad y podía ser catedrático en muchas universidades y viajaba y se iba de un sitio a otro, ahora no. Entonces, no, 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 ahora eres catedrático de una universidad, punto pelota. Nosotros, cuando hago esta broma es porque somos investigadores, a mí mañana mi institución me puede decir que me voy a trabajar a Galicia, o sea, como los militares o como hacemos así, o sea, mi puesto de trabajo vale tanto aquí como en cualquier otra parte del territorio español. Entonces, ese estado, tenemos, digamos, la central, entre comillas, está en Madrid y tenemos instalaciones, es una institución un poco especial porque tenemos grandes instalaciones que otras organizaciones de ciencia aquí en España no tienen, pues como tenéis pues la base de Estalo de Doñana, la base Antártida o buques para investigación marina, observatorios astronómicos, tenemos cosas de mucha envergadura. En la comunidad valenciana lo que tenemos son los centros que están aquí, ¿vale? Que no los voy a ahora a repasar y, y si aprovecho esto que hay aquí, este edificio es un edificio que está el que conozca Valencia en la Plaza de la Virgen de Valencia que vamos a abrir en los próximos, yo espero que para octubre, noviembre esté abierto y que se llama la Casa de la Ciencia del CSIC en la comunidad valenciana. Y ahí va a haber muchas actividades de divulgación científica preferentemente, aunque no exclusivamente, del CSIC. O sea, que el objeto de montar esto en Valencia es que los valencianos, cuando digo valencianos digo los alicantinos, aunque se enfada, a veces me preguntan, dicen, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy alicantino, ¿cómo? ¿de dónde? Digo, de Valencia, y entonces se enfadas más. O sea, para mí, pues, Alicante, Valencia, Castellón, también es lo mismo. Entonces, pero, o sea, que eso lo montamos con la idea de que se pueda percibir mejor lo que es el CSIC, que es una institución que además es de todos. Y, bueno, es que me quiero enrollar por ahí porque también os podría explicar por qué lo hacemos, pero bueno, dejémoslo estar ahora. Entonces, cosas que hacemos con ese paraguas, con ese paraguas CSIC. Entonces, con el paraguas CSIC, por ejemplo, está, esta de aquí es bien interesante, ¿conocéis lo que es el programa STALMAT? ¿Alguien sabe lo que es STALMAT? No. Por el programa STALMAT es un programa de aquí, de la comunidad valenciana, llevado por profesores de secundaria, que es un programa dedicado a hacer detección precoz del talento matemático en niños y niñas. Y estos están todo el año trabajando los fines de semana, sábados y domingo con estos chicos y chicas. Los tendríais que conocer. O sea, es espectacular. Tenemos este programa que se llama Conciencia SE, que llamamos Encuentro de Jóvenes Concientíficos de Excelencia, que esto es sencillamente que durante todo el año los colegios de secundaria, públicos, privados, pueden solicitar visitar nuestros centros. Y entonces, vienen un día los profesores con los alumnos y se reúnen con los investigadores y ven qué pasa allí. Está separado lo de STALMAT, porque esto es especial, porque estos tienen que venir un sábado hay que parar el instituto, que esté todo el mundo a dar. Y no os lo podéis imaginar. Es decir, no tiene nada que ver recibir a un chico, una chica de 16 años o que viene allí y empieza a curiosear, a ver lo que da, que te venga un retaco de 12 y prepárate el tipo de preguntas que te van a hacer. O sea, es muy bonito. Es, es tremendo, es tremendo ver, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa atraer ese talento que conozcan a CSIC y nos interesa que piensen que pueden, porque, digamos, el talento matemático se puede utilizar para investigar en muchísimas cosas. Bueno, pues si no conocéis la iniciativa y no conocéis, procurar pegarle un vistazo porque da la pena. Y hay que hacerlo también porque son chicos y chicas un poco especiales. Son chicos y chicas que en la escolarización normal suelen tener problemas. Este, aunque es una, aunque es una cosa que voy a contar ahora luego porque no entro en el detalle, este es un juego que elaboramos nosotros, un juego educativo con el motivo del año internacional de la química. Recuerdo que coincidió una, estaba yo con el juego este recién en las manos con una visita a los niños de Stalman y se me acerca un retaco eso que es. Y digo, es un juego y el juego es que se basa en un principio matemático y lo cogió lo miró así le dio la vuelta me lo dio y dice, hay un error pero que no le dedico que no le dedico más tiempo que lo que acabo de hacer y entonces me sentí con el chaval y había un error o sea, espectacular. Ahora luego os cuento lo de los lo de los juegos. Entonces, como actividad de divulgación, fijaros, de nuevo, estamos persiguiendo aquí, la diana no es el público en general, es una combinación de estudiantes de secundaria y sus profesores. A los profesores porque les estamos continuamente ofreciendo la posibilidad de interaccionar con investigadores nuestros porque si hay un colectivo que está machacado sin ningún apoyo en, bueno, no me quiero pasar pero con muy pocos apoyos para reciclarse reciclar conocimientos y poder actualizar es el de los profesores de secundaria, santos varones y santas mujeres con todo el respeto del mundo creo que tienen muy poca ayuda pero luego los chicos y las chicas que es que cuando vas cuando lo hacemos al revés y vamos a los institutos a explicarles cosas lo primero que te dicen es que solamente muy poquitos quieren estudiar la ciencia y les preguntas por qué y te dicen que es que son muy difíciles yo me echo a reír les digo que no es difícil que es una cuestión de dedicación y entonces me dicen sí, pero es que no podemos concentrarnos y te dicen cosas y aprendes mucho hablando con los chicos y chicas y las dificultades que tienen para dirigirse entonces hay que nosotros pensamos que hay que dar ese apoyo y queremos que vengan cuanto más jovencitos mejor porque hay tiempo todavía de que se reconduzcan tampoco pretendemos que todos sean científicos pero no que dejen de estudiar ciencias por razones que no deberían de impedírselo aquí esas son las dianas y la metodología la manera es que descansamos en la iniciativa de nuestros científicos que nos creemos y confiamos o sea que cada científico que se reúne con profesores y alumnos en los centros de investigación es el que se encarga de que los mensajes que lleguen sean los adecuados tengan el rigor que es lo que estamos discutiendo o sea cómo conseguir que la ciencia que llega a la sociedad sea rigurosa los juegos los dos hay es que me he cogido así dos o tres ejemplares por ahí los podéis ver si queréis os los pasáis pero básicamente aquí aquí digamos que la estrategia y la motivación de alguna manera es diferente este lo hicimos con motivo del año internacional de la química algo iba mal con la química para que hiciéramos esto y básicamente fijaros yo tampoco voy a entrar en el detalle de que nos pongamos todos a jugar aquí pero esto es un cuadrado con 16 casillas en el caso de la química 8 casillas están rellenadas con una imagen de un químico y otras 8 casillas con la de una química entonces el juego tiene un truco un principio matemático de tal manera que al chico o a la chica le dices que elija una casilla y tiene que realizar una serie de movimientos siguiendo unas reglas empieza a hacer los movimientos y elija la casilla que elija termina siempre en este caso en la casilla de Marie Curie no hay manera de escaparse empiece por donde empiece y entonces están los 16 químicos 8 químicos y 8 químicas y en la parte de atrás está explicado quiénes son y qué es lo que han hecho por lo que merecen reconocimiento y pretendía también llamar la atención de que la química es una ciencia madura en la que hay tanto hombres como mujeres que han hecho contribuciones que valen la pena reflexionar sobre ellas este es el de la química y este bueno los folletos estos pues estos están en inglés los hacemos en inglés los hacemos en valenciano los hacemos en castellano entonces este por ejemplo que estaba con el mismo principio matemático que es las plantas en nuestra vida elige 8 plantas distintas y 8 investigadores fijaros cuando lo paséis veréis que entre todos los investigadores solamente hay una investigadora o sea aquí no fue posible hablando de grandes descubrimientos en el mundo de la biología de las plantas el poner encima de la mesa la igualdad de género no existe entonces por tanto sin embargo bueno y la mismo juego o sea en la parte de detrás están explicadas por qué las plantas son importantes y que han descubierto estos personajes pero es que aquí se ve que disciplinas como la virología como la teoría celular son disciplinas que han nacido en el mundo de la investigación con plantas yo esto que se lo quedan los profesores y están tamaño póster todo esto está además estos materiales se pueden descargar de nuestra web en la alteración estos materiales lo que les digo a los profesores de secundaria es que si un chico o una chica entiende esto y se lo sabe o sea aquí está la biología de las plantas de los últimos 200 años no hace falta saber más aquí está todo como esto sí que es una cosa donde yo personalmente me he involucrado pero no es un juego que he inventado yo solo si veis en la parte de abajo veréis que hay una serie de personas que han participado y aquí hay somos un grupo de cuatro más otros asesores el grupo de cuatro son dos profesores de secundaria el tercero es un periodista y el cuarto soy yo y luego hay otros tres o cuatro más que han sido científicos que han opinado entonces aquí por primera vez dentro de las actividades que hacemos se pone de manifiesto la posibilidad o la necesidad de tratar de montar equipos horizontales pluridisciplinares con gentes con distintos enfoques y conocimientos para conseguir una herramienta que sirva para divulgar lo que queremos evidentemente el control del contenido científico están los científicos pero la cuestión es si solamente los yo por ejemplo no hubiera sido capaz de diseñar esto solo yo el principio el principio del juego lo trajo un profesor de secundaria incluso temas de grafismo y de imagen e incluso el periodista opino mucho o sea pero no es o sea en mi experiencia es muy útil pero no es tan sencillo como podría parecer constituir ese equipo bueno pues esta es otra y luego la otra que que os quería esto es lo de esta la madre conciencia sé los juegos la otra experiencia que esta sí que ha tenido un digamos una implicación muy personal mía pero que tampoco he hecho solo es el de los programas de televisión para hablar de ciencia y en este caso la diana es público general o sea ya nos salimos de los niños de las niñas de las escuelas y es la gente de la calle y aquí el objetivo ha sido el tratar de llevar a la gente como es un científico yo tengo anécdotas bestiales es decir tengo un compañero en el instituto que es un tipo así de esta altura calvo muy gordo así con la tripa colgando es un investigador del consejo y este me contaba me enfadaba un día hace poco porque he cogido un taxi y le he dicho llegar al aeropuerto y claro entonces cuando íbamos yo veía que el chofe miraba por el retrovisor y me miraba y me miraba y al final me dice usted ahí donde lo ha recogido es profesor de la universidad y dice no, no yo soy investigador y se queda así callado me vuelve a mirar así dice anda cómo va a ser este investigador con la pinta que tiene es un mal chiste pero tiene bastante que ver con la imagen que tiene la gente de cómo debe lucir un investigador bueno es peor que eso porque la mayor parte de los españoles se deben de pensar que un científico de referencia es el señor Ponset por cómo por la apariencia que tiene y la manera de comportarse o sea por decir o sea que fíjate si son fijaros si son peligrosas las maneras de transmitir que además luego confunden mucho porque a mí ha habido mucha gente que me ha dicho cómo que esto no es así esto se lo he oído yo a Ponset y tú dices y tú dices y quién es Ponset pues ese científico que sale cuidado entonces sí es que vea la gente cómo son los científicos cómo hablan los científicos cómo explican sus cosas y en este caso pues vamos a ver yo sí que he querido hacer este programa y he ejercido un control muy férreo sobre la elección de las personas con las que he conversado pues son una serie de programas de conversaciones o sea la elección de las personas y de los temas las dos cosas son muy importantes los temas porque siempre he buscado que fueran temas que tuvieran la posibilidad de ser de amplio interés social y las personas porque siempre he querido hablar con gente que fueran científicos esta mañana se habla aquí mucho de que es un científico de prestigio que no lo es pues científicos de prestigio o sea científicos muy buenos pero que además encima sean capaces de explicar lo que hacen con palabras normales y eso a veces es más complicado ¿vale? entonces bueno ¿cómo surge esto? lo digo porque esa serie de programas que ahora pasaré así muy deprisa y veréis que esta de la ciencia en nuestra vida son 10 programas pero previamente a estos programas hice otra serie que los podéis ver si os da la gana y os apetece están en la web de la universidad politécnica que se llama trasfondo y eso son 80 programas en general van de biología pero algunos se salen por ejemplo ayer te comentaba que una vez en plan provocación y cuando discutimos esto de que si las humanidades y ciencias sociales son ciencias o no pues un día dije voy a traer a un historiador que es verdad que es amigo pero aparte de ser amigo es un tío que es el que más sabe de las guerras carlistas porque es que lleva 30 años estudiando las guerras carlistas claro él me dice que es un científico yo se lo cuestiono y dice venga va vas a explicarle a la gente por qué es tan importante pasarte la vida estudiando las guerras carlistas o sea que eso también lo también lo he hecho pero vamos si os interesa en general si veis los temas de trasfondo pues son temas muy ligados a las plantas a la naturaleza a la biología a la salud a la enfermedad o sea temas de amplio interés y entonces os explico cómo empezó todo y cómo empezó todo es o sea porque os vais a ver antes o después probablemente si estáis aquí os interesan estos temas en la tesitura de participar en este tipo de iniciativas y la historia es la siguiente o sea a mí me enganchan con estos temas un periodista o sea a mí me llama un día un periodista de una televisión conocida en el largo local de ahí de Valencia como Telejusto porque era la televisión que se inventó de la Universidad Politécnica de Valencia Justo Nieto cuando era rector unos estudios de televisión estupendísimos y entonces me llama un periodista muy bueno Boro Barber que ya no trabaja allí que estaba por el mundo por donde estaba y este me llama un día y me dice José Pío es que voy a hacer un programa sobre ciencia y quiero hacerte una entrevista y para hablar de lo que tú haces y va muy bien digo y entonces le digo bueno dime qué preguntas me vas a hacer y me dice no no te voy a decir las preguntas es una conversación vale entonces eso impresiona porque tú vas allí vas a un estudio de televisión te ponen tres cámaras y te pone un tipo delante y es que no sabes o sea te va a empezar a preguntar sobre tu trabajo se supone que puedes ser capaz de contarlo bien pero caray así a pelo bueno entonces bueno lo hicimos estuvimos una hora hablando y cuando se termina a mí se me pasó me parecía que aquello había hecho más que empezar y se me queda así mirando y dice esto es un error y yo digo José Pío que mal lo has hecho esto es un error y digo pues no lo sé tú dirás qué pasa que hemos hecho mal dice no no lo que es un error es que yo haga este programa dice este programa lo tienes que hacer tú y entonces yo me quedé así mirándolo y bueno lo mandé a esparragar o sea le dije que vamos a ver que yo había ido allí a hacerle un favor pero que tal pero que eso no era mi profesión y que yo no quería y tal y me marché tranquilamente de la historia me estuvo insistiendo y me convenció pero lo cuento porque la idea de trasfondo y la idea que es la que subyace de alguna manera también a la ciencia en nuestra vida no es una cosa de nuevo que se me ha ocurrido a mí pasa como cuando os contaba esta mañana que habíamos hecho unas herramientas para hacer plantas más productivas yo no pretendía eso íbamos por otro camino o sea que que las cosas pasan a veces porque las encuentras las modificas y las diriges y en este caso concreto pues bueno a partir de aquella experiencia os digo 80 programas son muchos programas yo os los recomiendo hace tiempo que no los he visto pero ahí está Miguel del Díaz hay gente fantástica o sea que realmente hay cosas muy interesantes para escuchar y entonces dije bueno pues vale aquello se acabó porque hicimos el cambio de la televisión analógica digital y de repente aquello entró en crisis no había dinero y tal y entonces ya el siguiente la siguiente historia en la que me metí ya me metí yo solo por mi cuenta y modificamos alguna de las formas de hacer el programa y aquí de nuevo interviene un periodista que trabaja conmigo y que es un tipo que ha trabajado en Telemadrid que es doctor en Tecnologías de la Comunicación y que ya opina sobre si el formato de un tipo es más adecuado o menos me las han hecho pasar canutas no es lo mismo sentarte en una silla en un estudio con tres cámaras fijas a tener una conversación que por supuesto siguen siendo como eran al principio yo no le digo al que invito de qué vamos a hablar le digo que vamos a hablar de su trabajo pero no hay preguntas ni respuestas es una conversación pero no es lo mismo sentarte y ponerte a hablar y llevar una conversación que empezar ya con la bromita de que tienes que hacer exteriores de que tienes que estar en un sitio en una posición o sea porque luego resulta que bueno no sé si lo habéis visto en alguna de estas de hacer televisión pero tú te crees que vas a venir aquí y vas a grabar el programa porque va a entrar la cámara por aquí y vas a grabar mientras yo te estoy hablando así con y salió y resulta que en el momento que estás en tal hace un ruido no sé qué o va a pasar horroroso o sea realmente realmente yo es algo que no recomiendo salvo que se haga con un equipo profesional serio y sólido y que cada uno resuelva sus problemas entonces bastante trabajo es ocuparse del tema de los guiones y de las conversaciones con lo cual como además encima teníamos la tele justo en crisis pues para poder hacer esto yo lo que he tenido que hacer ha sido conseguir financiación y toda la parte de producción de los programas descansarla externalizarla en una empresa a la cual yo contrato y de hecho son los únicos que cobran en estos programas es decir ahí ni el invitado cobra ni yo cobro no cobra nadie más cobran los que hacen el programa el cámara el productor el que monta así es la broma y entonces bueno es algo ya más complejo requiere de nuevo equipo pluridisciplinar y de nuevo el control sobre los contenidos es estrictamente científico y de la persona que tiene que llevar el control en este caso pues eso yo muy por encima para que veáis cosas de que van pues mirad ya os digo que casi todos son programas de biología aunque a veces por ejemplo este es un físico este es un físico que toda su carrera ha sido trabajando con partículas elementales ha sido un físico de los que buscan el bosón de Gis y estas cosas hasta que de repente decidió que lo suyo eran las aplicaciones médicas con esos conocimientos se llama José María Benyok este es profesor de investigación del CSIC bueno pues fijaros el tipo de cosas que hace este está haciendo temas de protonterapia con láser que es algo pues de lo más avanzado que hay ahora y le decía a Isabel ayer que esto de aquí es un mamipet es un equipo o sea se hace ya equipos que se comercializan en todo el mundo donde por ejemplo se puede hacer detección precoz del cáncer de mama pero un año antes de que te lo detectan en el hospital en los chequeos normales o sea es espectacular pero al mismo tiempo que eso están haciendo máquinas que se basan en el uso de resonancia magnética nuclear para poder ver las caries de las muelas que ahora te tienen que hacer radiografías una detrás de otra como os contaban esta mañana o están haciendo equipos también de resonancia magnética nuclear para estudiar alteraciones en cerebro intacto ese centro yo el que esté por esa con ese interés recomiendo que le peguéis un ojo o que sigáis las investigaciones que se hacen bueno este chico o es un chico de jovencito es si sabéis lo que son los grants del ERC es el único científico europeo que tiene al mismo tiempo lo que se llama un advance grant del ERC y una cosa que se llama un FET que es una Future Emerging Technology o sea os lo traduzco en definitiva millones de euros de financiación para desarrollar todo lo que está haciendo ¿vale? este es un programa que está hecho con Chelo Guerri esta es la jefe del departamento de patología celular del centro de investigación del príncipe Felipe buena amiga también y lleva toda la vida estudiando los efectos del consumo de alcohol pero desde el punto de vista bioquímico o sea ¿qué hace el alcohol cuando nos lo bebemos? ¿dónde va? ¿dónde daña? ¿qué pasa? yo con esta he aprendido muchísimo 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 por ejemplo esta mañana nos conté aprovecho para contaros más cosas que nos ha contado esta mañana ¿os acordáis de que os he enseñado las mazorcas esas del maíz al vino? os dije que había aumentado 170 veces el contenido en beta-caroteno lo que no dije es que al mismo tiempo había introducido genes para que ese maíz produjera ácido fólico y eso lo hacía porque lo del ácido fólico es importantísimo en el embarazo es decir cuando una mujer queda embarazada si tiene la mala suerte de que pasan tres o cuatro semanas y no se ha dado cuenta que está embarazada y los niveles de ácido fólico son muy bajos las posibilidades de que el niño o niña que nazca tenga espina bífida son muy altas y eso es una enfermedad a cresta neural no se desarrolla eso es un desastre para toda la vida bueno pues una de las cosas que se persiguen en muchos laboratorios de ingeniería genética es plantas que sean cosechas que sean de consumo habitual biofortificarlas con ácido fólico no es la única alternativa o sea que uno por ejemplo puede decir toda mujer en edad fértil debe tomarse una pastilla de ácido fólico por las mañanas podría ser pero no se hace o parece mentira que en un país como el nuestro con una dieta tan rica como tenemos pues se supone que deberíamos tener suficientes pues no y de hecho os lo comentaba alguien se escandalizaba que uno de cada diez mil neonatos en la comunidad valenciana nace con espina bífida que es una burrada bueno pues por ejemplo hablando con esta mujer me decía que las cosas se ponen todavía mucho más feas si además encima empinas el alcohol es decir que si tienes la mala suerte de quedarte embarazada en un momento que tienes el ácido fólico muy bajo y además bebes mucho alcohol en dosis continuadas por las juergas estas de varios días de fin de semana las posibilidades porque el ácido fólico el alcohol impide la absorción del ácido fólico o sea que las posibilidades de que se junte el hambre con las ganas de comer son altísimas ¿vale? entonces yo esto no lo sabía el efecto del alcohol sobre el ácido fólico pero en la conversación surgió me pareció interesante y lo cuento muchas veces ahora cuando estamos hablando de biofortificación con ácido fólico porque no pero no por nada sino porque me parece que al menos al nivel de tener la información para la gente es útil o sea yo no me meto con las prácticas de alcohol o de otro tipo de nadie pero simplemente hay que tener la información esto es bestial esta es una chica muy joven que se formó aquí en el Instituto de Neurociencias en Alicante luego se marchó a Estados Unidos ahora es la jefa del laboratorio de la Unidad de Neurología de Desarrollo del Instituto de Biovenicina de Valencia y esta utiliza el sistema de Elegans que es un nematodo es un gusano milimétrico utiliza ese gusano no os lo perdáis para estudiar las bases de la depresión claro a veces que te lo dicen dices ¿cómo que la depresión? ¿cómo que el gusano del milímetro se deprime? ¿o qué? bueno pues si queréis como además todo esto si alguien tiene muchísimo interés hasta le puedo regalar una copia que tengo ahí pero es que podéis entrar en la web de la delegación de Censilla y están los programas colablos podéis escuchar podéis escuchar esta entonces ¿qué es lo que pasa? pues que esta chica explica eso explica qué es la depresión cómo se puede investigar explica en qué consiste el sistema experimental del ELEGAN se explica y todo eso lo está explicando una chica que es una científica de excelencia que lo está haciendo al lado del colegio donde está el niño estudiando y que ve que es una chica perfectamente normal ese es el objetivo del programa el objetivo del programa es explicar las cosas con rigor y con el convencimiento de que es una cosa que está al alcance de tu mano que está ahí al lado pues así uno detrás de otro este no sé si lo conocéis es el premio nacional de genética el año pasado Ángel Carracedo el mejor genético forense que hay en España este cuando el tsunami le llaman para que identifique es que no hace falta decir más bueno el único de los 10 el único programa de plantas esta es una chica que trabaja en el crack y con esta hice un programa justamente para hablar sabéis que hay aparte de lo que yo os he contado aquí sabéis que hay plantas que viven miles de años y porque viven miles de años y nosotros nos tenemos que morir con mucha suerte es decir se puede aprender sobre inmortalidad y sobre longevidad estudiando las plantas bestial esta chica es estupenda bueno esta es de aquí esta es Ángela Nieto si veis pues también es esta es premio Jaime si lo pone aquí premio Jaime primero también está estudiando las bases genéticas del desarrollo embrionario pero destripando qué tiene en común el desarrollo embrionario con la aparición de cáncer a los que sois de Alicante además la tenéis aquí al lado bestial en un centro que es de los centros de referencia a nivel internacional quiero decir de este Daniel Ramón este es el fundador de una empresa biotecnológica de las de gran éxito en el campo de la agroalimentación se llama Biopolis que está en Valencia y este te habla de alimentos funcionales alimentación es más experto no en plantas sino en el campo microbiano pero si no bueno este tiene un libro estupendo de los primeros libros de transgenio que se escribió en este país también muy premiado que se llamaba Los genes que comemos entonces también os voy a contar una anécdota para que veáis los niveles en los años en los años que este chico escribió este libro teníamos un conseller de educación que luego fue presidente de la Generalitat ¿vale? entonces un día tuve que ir a verlo ¿eh? por haber yo como siempre trato de hacer cosas para que el consejo tenga más cosas aquí en Valencia pues fui a verlo y entonces hablando con él no sé por qué yo no lo saqué sacó el tema de los transgénicos y entonces se me ocurre cuando ya me marchaba decirle por cierto conseller que tengo un amigo que ha escrito un libro si quieres le digo que te lo envíe y me dice sí, sí, sí bueno saco otro tema ya estoy saliendo por la puerta oye, oye un momento que no te olvides de decirle a tu amigo que me envía el libro y yo digo no, no claro que sí tú lo leerás sí, sí y por cierto ¿cómo se llama? digo mi amigo dice no el libro digo el libro se llama los genes que comemos y le cambia la cara y dice los genes que comemos qué asco ¿no? pues estoy hablando de un expresidente de la realidad de hace un rato entonces claro cuando uno oye estas cosas por cierto en fin este estudio de derecho pero vamos es decir más pistas nos le hace falta pero vamos es que se te cae el alma a los pies o sea si se puede ser presidente de la humanidad sin saber que comemos genes pues es que las cosas van mal bueno ¿qué decir este? no sé si lo conocéis ya me ve Trampetit este ha sido director del programa ICREA que es un programa de selección de talento científico en Cataluña es un experto en 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 genética humana y ahí tuvimos si no habéis estado en el museo de las ciencias del ayuntamiento de Valencia donde está la colección Rodrigo Botet ir ir por favor es una joya y vale la pena que conozcáis la historia de ese museo o sea aquí vamos ahí está la colección de fósiles más importantes del cuaternario una colección copia de la que Darwin envió a Londres que se perdió en la segunda guerra mundial está la colección ahí en Valencia no lo conoce casi nadie bueno pues hicimos hicimos la conversación allí metidos entre los fósiles esos bestial este tipo bestial porque además lo cuenta muy bien esta hice una aprovechando dos que ya habían pasado y una tercera una catedrática de bioquímica Emilia Matallana justamente porque eran una progresión en edades de bioquímicas desde más jovencita recién vuelta a Estados Unidos ya madura y más mayor o sea con la carrera completamente hecha para hablar de la bioquímica y las mujeres y la ciencia interesantísimo también os lo recomiendo porque además cada una esta está casada con un científico y esta también y esta está casada con un mecánico interesantísimo escucharles hablar y decir lo que las dificultades las que se han encontrado las que no se han encontrado lo que habría que hacer para favorecer y lo que no habría que hacer o sea estupendísimo interesantísimo y esta es la que yo este centro que es el que estamos abriendo ahora es el que yo le recomendaba a mi amiga Isabel esta es la nueva biología o sea más allá de los transgénicos y de la edición de genomas surge con mucha fuerza la manera de enfocar la biología desde una interacción un estudio pluridisciplinar donde se pone a trabajar juntos informáticos ingenieros químicos farmacéuticos para entender la vida en su conjunto la vida en el organismo entenderla y ponerla a producir porque estos son más enfocados hacia microbios y ponerlas a producir en la dirección que queremos es decir cómo insertar vías metabólicas completas como si estamos hablando de una ciudad cómo regulo el tráfico de la ciudad para que al final el tráfico vaya donde yo quiero y no se tapone sería el símil y este el director es José Luis García y el vice director Juli Pereto que fue un doctorando mío bueno pues esos son los programas esas son la intención y eso es el cómo se configura dicho todo esto y ya veis que aquí pues sí en realidad hay una figura en este caso que es para bien o para mal yo creo que para bien pero que juzgue el que lo vea hay una figura que es central para hacer esta divulgación que es quién es el director del programa o la directora del programa y cómo controlas cómo eliges los temas cómo eliges las personas cómo haces los guiones pero solo no lo puedes hacer y hace falta todo el equipo técnico es decir para hacer estas cosas hay que trabajar realmente en conjunto y entonces me vuelvo finalmente os decía que os recomendaba la lectura de este libro la lectura de este libro Iñaki Gabilondo que yo creo que es un excelente periodista dice que antes de contar nada a nadie él siempre aplica la regla de las cuatro C's la regla de las cuatro C's fijaros que si eres un profesional de la información y estás hablando de ciencia ya empezamos a tener problemas serios conocer no es que te suene una cosa es tener acceso a una noticia que sea fiable confirmarla agárrate comprenderla y cuando has hecho todo esto lo puedes contar yo creo que si estamos hablando de divulgación científica y la divulgación científica la tienen que hacer los periodistas así llamados científicos vamos bien si hay alguno aquí en la sala que me quiere rebatir o quiere que discutamos lo podemos discutir pero vamos bien porque en general salvo honrosas excepciones la formación científica de los profesionales de la comunicación es más bien escasa o inexistente entonces es muy difícil cumplir con estos principios estamos en un momento bueno es decir esto también esto salió esta página también estamos en un momento esto de aquí de abajo lo digo yo o sea las cuatro C son de Iñaki y Gabilondo estos comentarios no se los quiero echar en la espalda de Iñaki es decir estamos en en un momento en el que con el uso de las tecnologías rápidas de comunicación y de internet el principal problema que le veo yo pero para un periodista o para cualquier ciudadano es el tener fuentes de información fiables el que sepan los ciudadanos cuando acceden a una información y se pueden fiar o mejor que la pueden tirar a la papelera y como además encima en política en sociología en economía en tal está todo el mundo haciendo lo mismo se dedica todo el mundo a mentir y a repetir las mentiras muchas veces hasta que se convierten en verdades esto llega a impregnar también lo que son los campos científicos y la percepción social de la ciencia o sea que tenemos problemas muy serios el dices es que la gente confunde dice cualquiera puede opinar de cualquier cosa y se piensan que eso es democracia no 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 eso no es democrático o sea cualquier cantamañanas no puede opinar de cualquier cosa puede pero no debería y y por último por echar más leña al fuego en esta dirección no sé si conocéis a este personaje es un tipo bien interesante también se llama Carlos Elías y este es de los pocos casos que hay es un catedrático de la Carlos III donde conjuga que es doctor en ciencias químicas aleluya hermana con la química doctor en ciencias químicas y periodista y este ha investigado este libro que ya tiene unos años es bestial se llama La razón estrangulada y lo que plantea es la tesis donde prácticamente él lo plantea como una guerra abierta entre los científicos y los profesionales de la comunicación y una guerra abierta basada en la ignorancia de los profesionales de la comunicación que él es uno supongo que los periodistas a él no le deben de querer mucho insiste mucho en el declive social de la percepción social de la ciencia y da algunas razones como pues por una parte que se esté pagando tan mal a los científicos por otra parte bueno quien estaba hablando esta mañana ha rozado un poco algo que a mí me pone muy nervioso que ha sido cuando uno empieza a decir con demasiada claridad que le gusta tanto lo que hace que casi termina diciendo y podría pagar por hacerlo yo cuando alguien hace esto le digo que por favor se lo pienso muchas veces y que no lo vuelve a decir digo te van a tomar la palabra te van a tomar la palabra y vamos a terminar que vamos a tener que pagar o sea es verdad que es una profesión magnífica estupenda pero no digamos más que podríamos pagar por hacerla porque nos lo van a hacer pagar es decir está claro que nuestro gobierno actual no tiene el más mínimo interés por estos temas cuando digo trabajo duro no es que a mí me impresione el trabajo duro y uno si me ve las ganas se puede imaginar que uno algo ha trabajado o sea no me impresiona el trabajo duro a mí lo que me impresiona es que para ser un científico o científica de la plantilla del CSIC haya que tener por lo menos 50 años por añadidura el trabajo duro durante los 50 años pero es que la gente que está entrando en mi institución entran con 50 y 51 esto es una barbaridad y esto dice muy poco del aprecio social o político por lo científico porque quiere decir que sencillamente no se están generando los puestos de trabajo que se tenían que generar para que la ciencia funcione en este país bueno cuando digo el desastre de la FECID me refiero a que la inversión de este gobierno a través de la FECID que es el instrumento que tendría para fomentar la divulgación de la ciencia es ridícula y que el comportamiento de la FECID con cómo evalúa lo que financia y lo que deja de financiar deja mucho que desear y he interaccionado mucho con ellos y les he pedido muchas explicaciones de cosas que hacen y eso que a mí algunos programas estos me los han financiado ellos pero sin embargo creo que lo hacen muy mal la FECID muy mal con muy pocos recursos de nuevo dentro del marco global de que esto no funciona esto insiste Carlos Elías bueno él sabe porque hasta ahí yo mi colega este que tengo que es doctor en tecnologías de la comunicación y que trabaja conmigo pues me confirma que lo que aprenden en la carrera de comunicación de ciencia es nada y entonces bueno lo que Carlos Elías insiste mucho como periodista y como doctor en ciencias químicas es en que hay que tener mucho cuidado en que y eso estoy completamente de acuerdo yo lo intento y no sé si alguna vez lo pierdo pero utilizar el lenguaje de la calle sin perder el rigor científico que eso es fundamental para poder llegar y al final la pregunta del millón es porque este prácticamente lo que te viene a recomendar es que salgas huyendo cuando veas a un periodista yo la pregunta que me hago es que si estoy convencido que los mejores divulgadores de la propia ciencia deberían de ser los propios científicos pero tengo mis dudas sobre de acuerdo con mi experiencia de que podamos hacerlo con éxito solos y y con esto y un bizcocho esta mañana a las 8 aquí termino de contarles lo que son mis experiencias y lo que es mi actitud para tratar de llegar a la gente y a partir de ahí cualquier sugerencia observación o duda o aclaración que pueda hacer será atendida debidamente así que a vuestra disposición ahí no está no lo veo tampoco es ya ¿sá? 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 esto por comunicar, es difícil que se nos reconozca y que era alguien de tu talla tan involucrado en la divulgación, pues creo que es un ejemplo que se debería recompensar. Como nadie pregunta, me quería comentar, es que en mi charla, no quiero hacer una pregunta a mí mismo, pero en mi charla han dicho que había un científico que era barbasano, lo han nombrado, unas personas que han intervenido preguntando de mí, es un científico, es un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y entonces lo han nombrado como un científico fiable, y es miembro asesor de una página web que he nombrado yo, que es de salud, que niega la existencia del SIDA, entonces por eso decía yo que hablábamos en lenguajes diferentes. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con estos científicos que colaboran con páginas como esta de salud, que tiene un consejo asesor, que hay profesores universitarios o incluso profesores universitarios que divulgan estas pseudociencias o mensajes anticientíficos, incluso siendo científicos? ¿Qué podemos hacer? Porque me preocupa mucho, parece que tenemos una lucha y es difícil, ¿no? Un poco, ¿qué hacemos la sociedad con esto, nosotros los científicos con esta? Yo creo que solamente se puede hacer denunciado, es decir, decirlo públicamente. De todas las maneras, aunque parezca sorprendente, yo he tenido compañeros en el departamento de bioquímica de la Facultad de Biológica de Valencia, que me entero con sorpresa, en este caso es una compañera, un compañero, pero me entero con sorpresa que una bioquímica buena científica, ¿eh? O sea, que cuando digo buena científica, quiero decir que hace todo lo que tú dices, publica en las revistas el primer cuartil, o sea, que pasa todos esos filtros y tal, en temas que tienen que ver con la toxicidad del cobre en las plantas y tal. Pero ahí de repente me encuentro con que hace prácticas de sanación poniendo las manos. Entonces, vamos a ver, igual que también conozco otro bioquímico, practicante de la homeopatía para ver si puede evitar las amnias nocturnas. Yo creo que hay una parte de, es decir, fíjate, yo estoy seguro de que esta compañera que hace estas tonterías de la sanación por imposición de manos, creo que es capaz perfectamente de que la ciencia que hace, la hace bien. No creo que falsifique, que engañe, o sea, porque además, tú lo has explicado, son abascondadas, y es que el problema que tiene nuestro trabajo es que si yo publico algo que es interesante, inmediatamente se ponen los demás laboratorios a confirmarlo. Y al cabo de dos ratos, cuando hay un escándalo de este tipo, hombre, si lo que publicas es bazofía, la gente no se molesta en repetirlo. Pero si publicas algo que haces, estás sometido a chequeos y a screenings continuos. Entonces, siempre hay un problema en el límite cuando tú le preguntas a un científico si cree en Dios o no cree en Dios. Esta parte de lo que es la ciencia, el método científico, y esa parte íntima de la creencia, que no se debe de mezclar y que es muy respetable, a nivel de la debilidad que todos los humanos tenemos frente a que estamos aquí sin saber muy bien por qué, ni para qué, ni para dónde. Entonces, yo trato de ser comprensivo con esa parte siempre que uno no me mezcle estas cosas irracionales con la racionalidad. O sea, está claro lo que es el método científico, lo que es el pensamiento crítico, cómo se debe comportar uno, y eso es lo que hay que defender. O sea, cuando en todas las profesiones, bueno, pues yo en este caso simplemente pues con los colegas comento y a ella misma le he llamado la atención, de hecho parece mentira, pero en privado no se me ha ocurrido hacer. Cuando alguien puede hacer esto públicamente y con una cierta mala fe, yo creo que lo que hay que hacer es denunciarlo, lo mínimo que se puede hacer es denunciarlo, a mí se puede hacer decir esto no puede ser. A mí no me importa para nada y además me siento bien discutiendo con grupos que se oponen a los transgénicos, no tengo ningún problema, si todo lo que sea opinable está muy bien, pero es que hay cosas que no son opinables, o sea, tú no puedes discutir en base a falsedades. Entonces, si tú quieres discutir de modelo socioeconómico mundial, discutamos, pero no digas a la gente que si come esto se morirá, o barbaridades por el estilo, que son las cosas que se suelen decir. O sea que yo creo que, no sé, es algo, a mí no me siento cómodo con esto porque soy capaz de entender y además he tenido muy buenos amigos, incluso maestros, grandes científicos, por ejemplo, y muy creyentes, cosa que yo no soy. Pero lo respeto y lo respeto sobre todo si ese límite está claramente establecido y no se mezcla. Ya cuando uno se mezcla y empieza, yo creo que lo peor que uno puede hacer es engañar al prójimo. Entonces, bueno, pues a los que engañan hay que señalarlos. Yo tengo otra pregunta y es que, bueno, estas actividades están muy bien, organizar esto y que llegue a 100 o 200 personas está muy bien, pero podemos tener muchas preguntas los divulgadores para intentar llegar a la gente, pero después te viene Marilón Montero y dice que oler el limón cura el cáncer y te revienta todo el trabajo que has hecho y ellos alcanzan, nosotros hemos alcanzado quizás a 100 o 200 personas y ellos alcanzan a millones en un programa de máxima audiencia, o lo que decía hace poco el Cárdenas, que la vacuna causa un autismo. O sea, ya llevamos 17 años que se ha desmontado ese mito científicamente, pero en la sociedad sigue saliendo esto por ciertos periodistas que... Yo te puedo decir que por esa razón fue una de las razones por las que yo me tiré a pesar de la dificultad obvia meterse en los líos televisivos, porque esto tiene que tener un impacto mayor. Cuando hacíamos el trasfondo, yo me acuerdo que si había la audiencia de los programas, la audiencia estaba en 35.000 personas y a mí cuando me dijeron me ve un chafón, pero digo, la televisión 35.000, eso es una birria. Y luego me quedé pensando y digo, caray, cuando voy yo a ver un partido del Valencia, lo que hay son 35.000 y cuando los visualizo digo, joder, no está tan mal. Estos programas de la ciencia en nuestra vida, yo la verdad es que tampoco, ni tengo apuntada una empresa para esto, ni tengo tiempo, pero estos programas yo los he cedido gratuitamente a una asociación de televisiones educativas latinoamericanas. Y el feedback que tengo, esto tiene millones de visualizaciones. Y toda la gente que ha venido a estos programas, cuando va por Latinoamérica, los conoce por los programas. He visto un programa, usted ha sabido. Es decir, lamentablemente, aquí en España, pues ni nadie me ha dicho que lo quería emitir, ni a mí se me ha ocurrido ir a ver qué televisión quiere emitir estas cosas. Pero es que ya, os digo verdad, lo de sacar el córner, rematar al mismo tiempo de cabeza, yo más no puedo hacer. Pero creo que efectivamente, más allá de estas actividades, que están muy bien, porque nunca sabes, mira, el día que yo fui a ese programa y me contaron aquello y tal, pues este señor no sabía el impacto que iba a tener, limitado o no, pero que iba a tener aquella actividad que hizo conmigo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que van a hacer estos que están aquí en esta sala en el futuro? O sea, a lo mejor de aquí salen unos cuantos que son unos cracks de la divulgación, yo qué sé. O sea, ¿quién lo sabe? Es decir, que no minuscuremos tampoco actividades que aparentemente pueden ser más modestas y vete tú a saber lo que puede salir de aquí. Pero efectivamente, en la medida de lo posible, uno tendría que buscar actividades cuanto más, de mayor impacto horizontal. Eso, cada uno con sus fuerzas hasta donde llega. Yo te juro que más no puedo. He llegado a mí. Bueno, yo quería preguntarte tu opinión personal sobre lo que has comentado antes de para que un periodista sea un buen divulgador, ¿qué hace falta? ¿Que sea un científico y luego estudie periodismo? ¿O que en la escuela de periodismo expliquen ciencia? ¿Es que yo no le veo salida? Bueno, yo creo que no pasa nada porque es que a mí me parece que explicar el método científico, lo que es y en qué consisten los rudimentos, debería formar parte de la educación básica de todo niño o niña, incluso a niveles. explicar el que es, claro, ya una especialidad científica es otra cosa, pero el método científico que uno sepa los rudimentos, vamos, a mí me parece muy escandaloso que desde luego en las facultades de ciencias de la comunicación e información que esto esté ausente. Pero como esto es así y no lo vamos a cambiar, yo creo que mi sugerencia, mi sugerencia para hacer actividades estables de divulgación es si eres un científico búscate un periodista con el que puedas trabajar, porque al final, pero no confíes en que los periodistas ellos solos lo van a hacer. Yo, tan malo es que, y hay periodistas que pueden contar las cosas muy bien, pero si consigues el formar equipo y el que hay una vigilancia de los contenidos, y eso se consigue con el tiempo. Mira, si tú entras en nuestra página web, nosotros debemos de publicar, pues, del orden de dos o tres notas de prensa sobre trabajos de investigadores de los centros de Valencia a la semana. Este periodista lleva trabajando conmigo hace ahora siete años. Cuando él vino, le tenía que escribir yo todas las notas de prensa y él luego veía si le faltaba una coma aquí o allá y la sacaba. Ahora es completamente al revés. Ahora él recibe la publicación, que normalmente está secuestrada, o sea, no hay permiso para tal, la recibe unos días antes. Él hace la nota de prensa, no importa que sea de neurociencias o del bosón de Higgs, y yo la releo y le corrijo un poco. ¿Qué es lo que ha pasado en estos siete años? Pues, pues, que hemos hecho un máster conjunto. Entonces, yo te diría, yo, pero esa es mi solución, que ni siquiera la vendo como la solución para todos, pero que mi solución es más tratar de encontrar equipos donde cada uno pueda aportar su conocimiento, porque cambiar los planes de estudios de las facultades de ciencia de información, debe ser más difícil que cambiar las escuelas de agrónomos. Yo estoy viendo que en el periodismo ya no es solo que falta conocimiento de ciencia de muchos periodistas, pero que también falta algo fundamental en la carrera de periodismo, y es que salen periodistas que después, cuando hacen una noticia, ni siquiera contrastan la información. O, por ejemplo, que hacen entrevistas a gente que puede decir cualquier barbaridad y el periodista no lo pone en duda. O sea, parece ser que cuando… no sé si es… tiene que ser así o es que ha cambiado la situación, pero yo creo que un periodista debería ser más el estilo del objetivo, donde el periodista va machacando e intentando sacar y pillar al entrevistado que no una lona roja que le pones al entrevistado y que diga lo que le salga sin ninguna crítica ni ningún… no sé. Yo la experiencia que tengo es tan diversa, me ha pasado de todo. A mí me han llamado a la televisión para hablar de transgénicos, he dicho que voy y cuando ya estaba entrando he dicho, oiga, ¿pero no estará usted a favor de los transgénicos? He dicho, ¿y si lo estuviera? Ah, no, no, es que si lo está no. Vamos a ver, ¿usted por qué me ha llamado? O sea, supongo que usted me ha llamado porque yo sé de eso y querrá escuchar mi opinión. Bueno, gente que te quiere mediatizar así mucho, gente con la que me he sentado a charlar una hora y le he explicado lo que os he explicado esta mañana aquí con los matices y cuando hemos terminado esa explicación me dice, pues ahora sí que me has fastidiado y digo, ¿y por qué? Es que esto ya no es noticia. Es decir, que realmente, bueno, es que periodistas de verdad hay pocos. Lo siento, es que periodistas de verdad hay pocos. Es que es así, o sea, que gente que tenga, y ya lo dice él en el libro, el final de una época, o sea, estamos en un momento de crisis donde probablemente todas estas cosas cuando hay una crisis y luego se alimentará y no quiero decir que esto no tenga una vuelta atrás y que volvamos, pero lo que hoy por hoy, pues, las cosas están así. Yo, fíjate, a vosotros que organizáis estos cursos, traer algún periodista, traer comunicadores, a ver qué pasa. Sí, los hemos traído el año pasado, vino Luis Alfonso Gámez, que era periodista, que habló un poquito también sobre el periodismo. Bueno, yo en el hilo de lo que acabáis de comentar, supongo que vosotros tenéis muchísima experiencia, Rafa, Isabel, José Pigo, porque tenéis mucho trato con periodismo y con medios de comunicación, pero sí es una reflexión personal. Yo a veces, bueno, también me dedico un poquito desde un punto de vista mucho más humilde a la divulgación y me han ocurrido anécdotas, curiosidades, como yo no sé cómo un día no va a aparecer la Guardia Civil en la puerta de mi casa, al ver en un periódico de repente, pues, fulano de tal, ha hecho en una feria una exhibición con hidrógeno líquido. Digo, madre de Dios, para haberme detenido. Y siempre he pensado, digo, ¿qué le costaba al periodista después de haberme echado la entrevista o haber asistido, haberme mandado por correo electrónico la noticia y haberme preguntado, oye, ¿esto está bien escrito así? Que lo hubiera dicho, no, hombre, no, es nitrógeno, no es hidrógeno, uno es combustible peligroso y el otro nunca es inerte. Y a veces he tenido la oportunidad de hablar con algún periodista, a posteriori de las noticias y, claro, me dice el chaval o la chavala, mira, yo es que iba a verte a ti, pero luego ese mismo día he tenido que cubrir este acto en otro sitio, este acto en otro sitio, este acto en otro sitio, al final de la jornada tengo que hacer, escribir todas las noticias, las mando y se publican en la siguiente. Claro, no hay tiempo físico o material para confirmar, para contrastar o para verificar las notas que yo he tomado. Y en otras ocasiones también me ha ocurrido lo que decir, que no es tanto un fallo de conocimiento del periodista científico como el interés que tiene el periodista a la hora de comunicar algo. No sé, como por ejemplo, a la hora de hacer una exhibición de química y tal en un colegio, está claro que si algo le gusta a los chavales que haya un petardo, una pequeña explosión en algún punto de la excepción o de la ponencia, pero de ahí a publicar y fulano de tal hizo en una exhibición y les demostró a los chavales cómo fabricar explosivos. Madre dios, me va a buscar la Policía Nacional como que estoy yo enseñando a escolares cómo hacer explosivos. Claro, luego hablas con el periodista y digo, oye, esto no es cierto. Dice, no, es que yo tengo que hacer que la noticia sea atractiva. Entonces, a veces es un poquito eso, no es tanto el conocimiento de los científicos, que bastaría con, no hace falta dar clases de ciencia en la productividad de periodismo, bastaría con insistir, oye, antes de publicar una noticia, pasarle un correo a la persona que había entrevistado y ya está, y que los periodistas no primaran el impacto de la noticia con el fundamento, con la base. No son ellos, son sus jefes. Es decir, que los jefes de redacción son los que quieren en noticias que tengan impacto. Pero vamos, dicho eso, es verdad que hay una gran diversidad en los comportamientos de periodistas. Periodistas más hechos, hay dos tipos de reacciones. Si no eres amigo o no los conoces, se negarán siempre a dejar que leas la noticia que han redactado a partir de lo que han hablado contigo. Cuando te haces muy amigo de ellos, entonces a veces consigues que efectivamente, porque se convence de que es en su beneficio también el que si hay algún pequeño error, tú lo vas a corregir. Pero en general, la actitud es verdad que están mal pagados y que van haciendo 20 cosas. Ya no hay prácticamente periodistas científicos cubren muchas cosas, pues la actitud es de quitarse el muerto de encima, colocar la noticia y si le dicen que tiene que... O sea, es un fallo de profesionalidad grande que tiene que tener que ver con que... Esto que muchas veces es la presión que soporta el periodismo... Sí, sí, sí. No, si yo no he querido tampoco demonizar a las personas concretas. O sea, la situación del periodismo es la que es. Bueno, yo creo tranquilizarte, no va a ir la Policía Nacional a detenerte a tu casa. En todo caso, la Guardia Civil, que es de los que se encargan del terrorismo. A raíz de esta conexión periodismo-científico, yo soy profesor de la Universidad de Murcia, soy profesor de física, física aplicada, y ahí hacemos un curso que se llama Divulgar Ciencia, dos puntos, un reto necesario. Y surgió precisamente de esa necesidad de que un periodista la da... Es un solo crédito, es muy cortito, pero la gente que viene son estudiantes de doctorado que casi pasan por ahí, que por un crédito me lo saco de cualquier manera, y se ven gratamente sorprendidos. Lo da una periodista que enseña a los alumnos a cuando están haciendo el doctorado o hacen un descubrimiento o una contribución que ellos creen relevante, cómo tienen que redactar en cinco líneas, no más, lo que han hecho con un titular que sea llamativo, que no sea falso, porque a veces el titular es engañoso. Entonces, es una simbiosis entre la parte que da la periodista de cómo coger una noticia científica en el sentido más genérico de la palabra. Puede ser un trabajo de pedagogia, un trabajo de derecho, un trabajo de física, lo que sea, pero que el periodista o el propio doctorando o el propio estudiante, el propio individuo, sea capaz de meter en tres líneas, cuatro líneas, su mensaje para que llegue a la sociedad o llegue a la prensa. Yo soy el físico que da la parte de cómo también comunicar la ciencia con un lenguaje que sea cuando nos llaman la radio, nosotros nos llaman la radio muchas veces, oye, se ha descubierto tal cosa, entonces nos atabalamos, queremos contarlo, o no, hay que hablar con un lenguaje pausado, decir dos, tres frases o tres palabras que sean claramente inteligibles y no intentar utilizar, aparte por decir tecnicismos, intentar demostrar qué listos somos, cuánto hacemos, somos nosotros lo mejor o no. Dos mensajes breves, eso llega más a la sociedad que intentar decir qué lista es mi universidad, qué lista es mi institución o qué lista soy yo mismo. Entonces, esa, como dice, encontrar la pareja perfecta al tándem, la simbiosis cuesta mucho, pero cuando se encuentra, hay que colocarlo como un paño. Así que yo os invito a que si a alguien le esté interesado en divulgar la ciencia, divulgar significa darla a conocer, no necesariamente decir lo que yo hago, también está bien, yo trabajo con tal cosa, quiero contarlo, pero también quiero contar el placer que supone hacer ciencia, estimular a la gente a conocer la ciencia, o hablar tertulias científicas, organizar tertulias científicas sobre libros que hemos leído, vamos a comentarlos en equipo, hay muchas actividades que creo que vale la pena. Uno de los propósitos de este curso es ver que hay gente que se encarga de hablar de plantas, a lo mejor hay temas que yo no había pensado en ellos, pues cuando vayas a un centro puedes hablar de plantas, sabes que no puedes hablar de plantas, en los colegios, los colegios para mí, el magisterio, la enseñanza, a nivel primario es el lugar ideal, hay que ir allí, porque los maestros, las maestras y los niños están deseosos de que vaya una persona a contarles con un lenguaje asequible, lo interesante, lo fascinante, que es la ciencia, igual que es la poesía, igual que es la música, y eso hace falta gente que esté dispuesta, no en plan altruista, a todas partes, una parte puede ser bien, otra parte, pero en un momento tiene que decir, oye, vamos a organizarnos que yo no puedo atender toda la gente que me reclama, por eso yo invito a los que están aquí, que si alguien está interesado en divulgar la ciencia, o lo que hace, que se anime, que no cuesta nada, además, es, no sé, es como para perder el miedo escénico, uno aprende incluso a hablar, a controlar, porque los críos son los adultos, a veces, como esta mañana hemos visto, ha habido algunas intervenciones que te ponen en un brete, y hay que saber, a mí no me gustan los toros, pero hay que saber lidiar, hay que tener cintura, en plan, de boxeo, como queráis, y eso se aprende con la práctica, así que, ánimo, que la experiencia vale la pena, y lo que se está haciendo en este curso es daros, digamos, el empujón, me callo porque no me arrojó. ¿Puede darnos un ejemplo con cuatro líneas, como comentó que la periodista enseñaba el mismo método? ¿Puede decirnos cómo Dios juega a dardos con la física cuántica? Hay una provocación que no te voy a contestar. Ni me interesa el tema de Dios, ni me interesa el tema de los dardos, ni me interesa mezclar la cuántica con estas cosas. Por tanto, no es una cosa que me incumba. No vale la pena a veces entrar en ciertas provocaciones. Gracias. Bueno, te voy a contar una anécdota porque a raíz de este curso hay algunos estudiantes de periodismo que se han puesto un montón conmigo y estaban muy interesados. Y encima era un estudiante muy joven, me acuerdo, que era joven, pero estaba en el último curso de grado, que ya debería tener la experiencia y el conocimiento ya para redactar noticias y contestar la información. Y después de estar hablando un buen rato con él, sobre el curso, sobre lo que es verdad, lo que es pseudociencia, cómo contestar la información, me suelta. Bueno, me voy al cante porque es increíble, pero hay un tío que ha conseguido una máquina de movimiento perpetuo para sacar energía. O sea, que no solo es el sistema de los periódicos que dan mucha presión al periodista, sino que también, no sé qué hacemos en la carrera o en los grados de periodismo, que no salen preparados. Bueno, lo he dicho, es que ya no es en la carrera de periodismo, es que desde los inicios no se habla a los niños y las niñas de... Es que explicar el método científico no es tan complicado, o sea, qué pasos hay que dar y cómo se plantea una hipótesis y cómo se busca un sistema experimental adecuado y cómo se refuta o cómo se confirma que la verdad no existe, que existe el conocimiento y que el conocimiento está justamente sometido a la duda permanente. Es decir, pero claro, es que eso va en contra de muchas cosas. Explicarle a un niño o a una niña que la verdad no existe es fuerte. Es decir, que... o los que estáis aquí pensáis que hay una verdad, es que a ver si no estoy, la estoy liando yo. La verdad no existe. Es decir, hay un conocimiento y una manera de acercarnos a la realidad y de ir conociéndola cada vez mejor, pero a mí sí me dicen la verdad así como concepto absoluto, ¿dónde está la verdad? Busca la quimera de la verdad. O sea, vamos aprendiendo y justamente el método científico es cuestionar, dudar, someter a escrutinio, y volver a ir más y más y más y más, pero claro, con un método que es el que nos sirve para caminar. O sea, es que lo otro, no digo que nos sirva, pero mantengamos las emociones en el lugar de las emociones y la razón en el lugar de la razón. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Por internet hay alguna pregunta en el chat? Una sugerencia. Se han explorado la vida de los podcasts. Muchas veces, Juan Juan, que no se sienta durante dos horas a ver un programa, si dura una hora, pero por ejemplo que viajo a Toledo hoy, cuatro, me acuerdo, cuatro horas, ocho horas, para ponerme podcast de ciencia, cuando no te gusta el contenido de la radio, cuando no pillas la antena, tienes ocho horas por delante para poner contenidos que te interesan de verdad de la radio. Yo no sé si se ha explorado, pero yo creo que se presta mucho este tipo de entrevistas o de programas de divulgación a hacer un podcast. Eso me lo ha puesto encima de la mesa mi colega, el periodista, y está previsto para cuando haga otra ronda, sí, claro que sí, claro que sí. Y más formatos, sí, formatos, desde luego las conversaciones estas no duran nunca más de media hora, estricta, y media hora es quizás para público general un poco excesiva. Entonces, o sea, lo tenemos muy trillado, tenemos analizado cómo se podría mejorar, funcionar con cajas de información muy cortitas, incluso acortar, pero eso requiere todavía una elaboración mucho más profesional, entre comillas, que de hecho es que es casi casi para que yo cierre el laboratorio y me dedique a eso, y de momento es que todavía me resisto porque todavía me emociona lo del laboratorio, o sea, es complicado, pero sí tienes razón, que hay otras maneras más que se presenten. ¿A lo mejor el propio audio de las entrevistas que ya tienen hechas pueden utilizarlo? Si no tienen mucho material visual, ¿qué puede pasar? No, no, si material tengo, o sea, no, y a mí lo que me gustaría es, es que conozco demasiados científicos interesantes que tienen cosas interesantes que contar, es que a mí me gustaría estar haciendo más, es decir, o sea, que, pero, en fin, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, bueno, ya lo veréis, sí, os lo he dicho antes, no tenía pensado comentarlo, pero estaros pendientes de los de aquí de Alcante, de Valencia, porque yo creo que el nuevo foro este de la Casa de la Ciencia, y además ya no es el periodista y yo, tenemos un equipo de cinco o seis personas, o sea, que la potencia que vamos a adquirir va a ser, vamos a hacer muchas cosas. Bueno, y al hilo de todo esto, de todos esos científicos que efectivamente tienen muchas cosas que contar, e incluso de las cuatro Cs de Iñaki y Gabilondo, no haría falta también una quinta C, que sería concienciar, no a la sociedad, no a los que estamos aquí, desde luego, pero sí a muchos científicos concienciar de lo importante que sería que dieran el paso para divulgar, para dar a conocer sus trabajos, incluso para denunciar a esos farsantes, por ejemplo, hace años que está de moda la llamada medicina cuántica, que es un embuste, y sin embargo ha costado Dios y ayuda a conseguir que alguna institución académica se pronuncie diciendo, oiga, esto es un timo, tengan cuidado. La homeopatía sabemos que tiene 200 años y la Real Academia de Farmacia se ha pronunciado este mismo año. Bueno, muchos científicos pues no salen de lo que siempre se ha llamado su torre de marfil, o no encuentran el interés, o no toman conciencia de la necesidad de transmitir ese trabajo, de denunciar, pero también de mostrar a la sociedad que es lo que están haciendo, cosa que además es doblemente necesaria si tenemos en cuenta que muchas veces es también la sociedad la que les está financiando. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Pues tienes razón, lo que pasa es que me resisto a apretarle el cuello más a los científicos, es decir, en los últimos cinco años hemos pasado, digamos, el 80% de la ciencia que se hace en este país, porcentajes arriba-bajo, se hace en la universidad. En el CSIC se hace aproximadamente el 20%, pero en la universidad, tan solo hace cinco años, tan solo 30 profesores de cada 100 estaban en condiciones o tenían interés por, pero al final llegaban a puerto, conseguir financiación competitiva para investigar. Eso quiere decir 30, 70 estaban fuera. En estos cinco años que llevamos de reducción de los presupuestos públicos para investigar, se ha perdido casi un 10% del personal de la universidad. Es decir, hay mucha gente, y os puedo asegurar, científicos competentes que llevan décadas demostrando que son capaces de hacer buena ciencia, que han colgado las botas. O sea, se está apretando tanto que, o sea, el espíritu, fijaros, estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? La convocatoria pública de proyectos de investigación que tendría que servir para financiar lo que se está haciendo en este año, se está juzgando ahora. Es decir, yo mañana cuando me vaya a casa, de las primeras que tengo que hacer es terminar unas evaluaciones de proyectos de colegas que los pobres están esperando como agua de mayo a ver si les dan dinero para investigar. Pero con un año de retraso. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, y es verdad que habíamos conseguido romper un poco esa situación del científico y decir, bueno, a mí que me dejen tranquilo, yo no estoy para esto, yo estoy para eso. Y que hay mucha gente que tiene más interés por contar a la sociedad las cosas. Pero, ojo, están las cosas como para encima ir diciéndoles que, bueno, tienes razón. O sea, que qué se puede hacer, bueno, pues convencernos entre todos de que hay que parar el camino a aquellos, no sé, esta anécdota que no la he contado. Vamos, os la cuento porque es que es sobrecogedora. Lo veo por los murcianos. Anoche sí lo comentamos en la cena, os lo comenté. Hace unos meses a mí me sale una chica en la televisión, en una de las cadenas estatales, me sale rapada completamente una locutora de Telemurcia, a explicar que ha padecido un cáncer y entonces que quería dar testimonio y que lo quería contar allí y tal. Y entonces cuenta todo lo que le ha pasado, los síntomas, cómo se dio cuenta que estaba enferma, cómo fue a ver a los oncólogos, cómo fue el paso de uno a otro que le fueron diagnosticando y diciendo lo que le pasaba, lo que le iba a pasar, qué tratamiento. Entonces está en las cámaras delante de toda España, cuenta que le dijeron todo eso y que no se creyó nada. Y que entonces se fue a su casa y que cogió el ordenador y se metió en Google. Y cuando metió en Google y dijo qué le habían dicho los médicos con el diagnóstico, entonces me di cuenta que los médicos tenían razón y que era el tratamiento que tenía que seguir. A mí casi me da un patatús, pegué un salto en el sillón de casa y digo cómo es posible. O sea, cómo es posible que una persona tenga la inconsciencia, la falta de rigor para decir que ha confirmado a través de Google que los oncólogos, bueno, pues, lo mío, estamos en una época que estas cosas son tan espeluznantes que yo creo que sin negar, insistiré otra vez porque Trato es una persona equilibrada, sin negar el lugar que pueden tener las emociones y las cosas que no son pensamiento puramente racional, porque si no seríamos robots y máquinas perfectas, sin negar ese entorno, creo que ya va siendo hora. Es que me creo que hoy podría pasarme otra vez, no quiero faltar a nadie, pero me podría pasar otra vez que algún presidente de alguna generalidad me dijera qué asco los genes que comemos. Es que no puede ser, es que no puede ser, es que necesitamos. Entonces yo creo que esto es algo, pero que ni siquiera hay solamente los científicos, es de todos y tenemos que conseguirlo entre todos, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, pero me dan un poco de pena, penita pena, los científicos de este país en este momento. Señor Montoro, al señor Montoro habría que hacerle alguna cosa. ¿Estáis grabando? Señor Montoro, usted se tiene que enterar. Bueno, pues realmente no te quito la razón, de hecho yo trabajo en inteligencia artificial y le estoy aplicando a la prevención de suicidios. Este día 10 va a ser el día mundial de la prevención del suicidio y me empapo de todas las noticias porque queremos hacer un poco de difusión. Y una de las noticias que vamos a publicar el día 10 es que hay una tasa más alta de suicidios entre los investigadores que en la población en general. ¿Por qué? Porque es una carrera cada vez más competitiva, que hay menos puestos, menos financiación para personas, gente que se ha ido al extranjero con la esperanza de volver, han vuelto con la promesa de que iban a tener plaza y se han quedado sin plaza. Y su único camino, debido a la falta de industria que apueste por la investigación en España, el único camino es volverse a ir al extranjero. Y es una presión que te obliga a trabajar en vacaciones, a trabajar los fines de semana para ser más competitivo que tu colega. Y esto que estamos haciendo nosotros, lo que está haciendo Isabel, lo que está haciendo Rafa, lo que estamos haciendo nosotros, lo que ha hecho los ponentes, que es perder tiempo, perder tiempo para divulgar la ciencia, es tiempo que no estamos compitiendo con colegas que no dedican ese tiempo a la divulgación. Y aparte que la divulgación no se tiene en cuenta prácticamente en absoluto cuando vas a solicitar una plaza de profesor o una plaza de ayudante siquiera. No se tiene en cuenta para nada. Entonces, claro, son incentivos negativos que nos fuerzan los investigadores a que queremos divulgar, a hacer un sobresfuerzo para hacer cosas como esta. Bueno, tengo que decir que ahí el CSIC se comporta distinto. En el CSIC la divulgación sí que cuenta en las cuestiones de productividad. Sabéis que en el CSIC, a mí me gustaría que fuera todavía más, pero parte del salario que nosotros recibimos es un salario ligado a productividad, no solamente por los sexenios, sino productividad a medida por las cosas que hacemos además de. Y una de las cosas es la divulgación. O sea, que a nosotros sí que se nos considera la divulgación. Cosa que otras instituciones pienso que deberían de hacer. Pues suerte porque aquí no. Yo, bueno, lanzar una pregunta. A mí me ha ocurrido, trabajando con alumnos, con estudiantes, todos los alumnos conocen a un futbolista o a un cantante, matarían por hacerse una foto con él. En otro campo cultural, como puede ser las letras, pues medianamente conocen autores conocidos, autores, no sé, autores que vendan, estarían dispuestos, estarían bastante interesados a hacerse una foto con él o a que le firmaran un libro, sobre todo ese día de la, no sé, la feria de libros o alguna cosa así. Sin embargo, si yo les pregunto por diez científicos nacionales, pues a lo mejor si tengo suerte, o alguno me dice Margarita Salas o Antonio Uri Solía o Ponsen, pero de ahí no pasamos. Es decir, uno, dos, tres, y desde luego ninguno... Tenía ilusión hacerte una foto con él. ¿Para qué? Es decir, ¿por qué la ciencia no se considera cultura? ¿O no le gusta la sociedad o los medios? Eso es lo que yo nunca he entendido. Y no sé si usted tiene alguna respuesta. No, no se puede querer lo que no se conoce. Es decir, que sencillamente es desconocimiento. Eso que dices es cierto, aunque no se refleja en las condiciones de trabajo de los científicos, también es cierto que cuando se hacen encuestas sobre las profesiones más respetadas en este país, la profesión que encabeja el respeto es la de científicos. Entonces, puede ser aparentemente una contradicción, pero cuando tú preguntas por la calle, bueno, claro, que ahora con la que está cayendo, pues hay otras profesiones que, claramente, pero la gente en general, a lo mejor, no es capaz de decirte nombres de científicos, pero sí respetan el trabajo de los científicos. Eso no está malo. Pero, claro, es decir, en cualquier caso, date cuenta, a mí, por ejemplo, sí me sorprende mucho. En Valencia tenemos, probablemente, aparte de mi amigo este de aquí, la Universidad de Alicante, que aunque tuviera éxito en la consecución de un Nobel, en Valencia tenemos quizás a uno de los pocos científicos que por la trayectoria ya larga que ha hecho y que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias hace nada, en el año forma, tenemos quizás uno de los pocos científicos españoles que tenga condiciones de tener un Nobel. Pero es que si lo piensas, si lo piensas, aquí nos pasamos la vida discutiendo sobre Cristiano Ronaldo Messi, pero que en Nobeles españoles está Ramón y Cajal, punto pelota, siquiera Severo Ochoa trabajó aquí. Entonces, es algo que claramente no está en el imaginario colectivo en cuanto a personalidades, nombres y tal. Claro, Margarita Salas, pues sí, porque es una cosa tan repetitiva, pero que es bastante lógico. España no ha sido un país que tradicionalmente haya apostado por la ciencia. Y a pesar de que desde los años 80 del siglo pasado, pues con los primeros gobiernos socialistas, es verdad que hubo un impulso y han mejorado mucho las cosas, pero estamos muy lejos todavía de que socialmente haya... Eso habla, pues por ejemplo, lo que os decía antes de los programas de visión, si es que tiene una demanda brutal en América Latina, pero que luego les escriben y hablan con ellos, con los científicos, y sin embargo, yo no he hecho ningún esfuerzo, no se me ha ocurrido, a ver si Tele 5, luego la 3 o no sé qué quieren. O sea, yo no he hecho ningún esfuerzo, pero que claramente no debe haber mucha demanda cuando tampoco nadie se ha acercado a decir, oye, pues además se lo hubiera dado gratis, lo hubiera hecho, pasarlo. Voy a hablar en valencià porque como he dicho que soy de Múrcia, que quede claro. Y además el curso, no, el curso también, un de los proyectos que tiene el curso es que el valencià, o la nuestra forma de hablar el catalán, es una lengua vehicular tan válida como el castellano para divulgar la ciencia, o sea, la ciencia no está allunyada de la idioma. Entonces, tres apuntes, porque no son intervenciones largas. Una, la gente copia algo que admira, y si no n'hi ha un referente para admirar, no está interesada. Si tú le dices a un chiquet si vols a fer una foto en Stephen Hawking, segur que sí, porque es un referente constant, no es español, no es valencià, pero la gente el conoce, o sea, Hawking, la gente se pegaría tortas porque ha existido muchos programas y es mediático, el ser mediático, por eso la importancia de donarnos a conocer. Incluso, una persona que no es científica, como Sheldon Cooper y toda la cuadrilla de Vivian Theory, que han contribuido molt a posar a los científicos que dicen que son frikis, como personas normalitas, tenemos manías, pero manías que se han aprofitado en el programa televisivo, pero la gente, a lo mejor no se podría hacer una foto en un protagonista de una serie televisiva, a lo mejor, en el Juego de Trons, yo no la he visto mai, no me interesa, pero que un científic siga, o un pseudocientífic a nivel de programa televisivo siga referente a voler fotografiarse en él, yo pensé que es importante, o sea, que lo que ya no es importante, por ejemplo, es cuando hacen el programa este del hormiguero, que la gente volga fotografiarse en el hombre de negra, eso no es ninguno, no pinta res, pero la gente volía fotografiarse en el hombre de negra, porque pensaba que era el científic de capçalera, entonces, cal traure models, models de científica, models de científicos y hacerlos, donarlos a conocer, así que el mensaje es que lo que no se conoce no se admira, perdón, lo que no se admira, ya me he embolicado, lo que no se conoce, lo que no se admira no se vol copiar, o sea, cal trobar referents. Després, lo que ha dit José Pío que los científicos son los más valorados en la encuesta de percepción social de diferentes profesiones, ciertamente son los más valorados, pero si le preguntan directamente a alguna persona si tú quieres ser científico, te responden que no, tú quieres que el teo fin sea científico, te responden que no, porque es una carrera muy dura, probablemente es interesante, si no, no sería interesante, yo quiero hacer cosas que tengan un valor a largo recorregud, así que, está muy apreciado la profesión, pero la gente no quiere ser científico. Y después, yo reivindico, lo digo una otra vuelta, la quarta letra en el acrónim I más D, más I, minúscula, más D, minúscula, investigar, investigación, desenvolviment, más innovación, más divulgación, que era divina l'acrónim, com I más D al cuadrat. O sea, en el CSIC reconeixen la tasca de divulgació, en la universitat no la reconeixen ni per a convencer els altres professors que estem fent divulgació, jo faig divulgació i estic contentíssim, de vegades he de discutir amb ells i ells me diuen no, és que tu com fas això perquè no fas altres coses. No, jo orgullosament, no sóc un científic de prestigi, però tinc cert prestigi, o sigui, tinc cert reconeixement i puc tapar la boca a la gent que diu no, fas divulgació perquè no fas recerca, perquè no fas docència. Afortunadament, no sóc immodest perquè la falsa modestia no m'agrada, tinc bon reconeixement docent, tinc bon reconeixement en recerca en investigador i també tinc bon reconeixement en divulgació. O sigui, que la divulgació no s'ha de quedar únicament per a la gent que no fa recerca, per a la gent que no fa docència. La divulgació la podem fer tots i jo continuo convidant a la gent a que s'anime. És un pas, costa donar-lo, però una volta se dona també a Vicen. No n'hi ha marxa enrere. Una volta no n'hi ha. És com el camí que fan els senyors dels anells. Una volta comença el camí, ja el camí ja està a pum-pum, ja que s'agrada trobes molts amics com ara, molta gent coneguda, però és una feina que paga la pena fer-la. Gràcies. ¿Hai alguna pregunta més? Bueno, si no, yo creo que me gustaría darle las gracias otra vez a José Pío y, bueno, yo creo que se merece un buen aplauso. Gràcies.